Por la unanimidad de 131 votos, la Sala de la Cámara respaldó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre agresiones sexuales en el deporte. El grupo fiscalizó, entre otros aspectos, las infracciones al Decreto Supremo 22 del Ministerio del Deporte, que fija el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. La instancia también abordó diversos casos donde resultaron víctimas personas ajenas al deporte, pero cuyos agresores sí son deportistas. Así, el informe fruto de la investigación iniciada tras conocerse el denominado caso Cobreloa, plantea la necesidad de potenciar y hacer efectivos los protocolos de prevención, proponiendo una serie de cambios legales. Entre sus conclusiones, señala que, a cuatro años de la puesta en marcha del protocolo, existe una grave falta de capacitación y capacidad de acción de los responsables institucionales frente a este tipo de denuncias. Se constatan así deficiencias en la prevención, fiscalización y especialización. Respecto de medidas de reparación y garantías de no repetición, se debe evaluar la sanción de inhabilitación de la organización para acceder a los beneficios de la ley del deporte, considerando si esta medida es suficiente para las organizaciones que no reciben financiamiento público, como es el fútbol profesional. Otros puntos dan cuenta de la existencia de un incumplimiento grave en las obligaciones legales del Ministerio Público y la PDI, que, en el caso Cobreloa, no actuaron con la celeridad requerida. Estas aristas fueron relevadas por los diputados Marisela Santibáñez y Andrés Celis, quienes plantearon la necesidad de hacer cambios urgentes para evitar que las situaciones de abuso se sigan repitiendo. Las recientes denuncias que involucran a figuras prominentes, como el caso de Cobreloa, como el caso de Jordi Thompson en Colo-Colo, reflejan la cultura de normalizar el abuso y minimiza el dolor de las víctimas. Frente a esta realidad necesitamos una condena clara y sin reservas. No podemos descuidar que acá hay a la vez un problema de conocimiento, comunicación y, sobre todo, de educación. Porque muchas veces creemos o hacemos creer que una acción sexual es una cuestión de costumbre, cuando no lo es. Cualquier acción que tenga una connotación sexual en nuestro país es, a lo menos, un delito. Y siempre, ya sea por acción o omisión, hay que denunciarlo. El informe propone mejorar la recopilación y registro de la información sobre niños, niñas y adolescentes que asisten a las organizaciones deportivas. Esto incluye una identificación clara de su edad y si pernoctan fuera del hogar principal. Además, se propone crear una entidad autónoma para el manejo de las denuncias, entregar garantías de confidencialidad y no revictimización a las víctimas y que el presidente de la República presente un proyecto de ley que implemente un Tribunal Nacional de Arbitraje Deportivo. Se suma a ello la proposición de reformar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para que las personas citadas a las comisiones investigadoras estén obligadas a comparecer, puesto que actualmente la participación de los particulares es voluntaria. La Ley Orgánica Plajot de Acción Gracias.